En nuestra secuencia de hoy de Sanamente hablamos del corazón a raíz precisamente de lo que le ha sucedido al alcalde de Lima, Luis Castañeda Alosio, que hace algunos instantes ya fue dado de alta del hospital Guillermo Almenara. ¿Cuáles son estos cuidados que hay que tener y cómo reconocer los síntomas? Para el día de hoy estamos con el doctor Marco Almeri, jefe de cardiología del hospital Alberto Barton del Callao. ¿Cómo está doctor Almeri? Muy buenos días. Un saludo también a todos sus televidentes. Habría que empezar reconociendo si es que es lo mismo paro cardíaco, infarto o arritmia. ¿Cuál es la diferencia o estamos hablando de cosas parecidas? Bueno, el tema que nos ocupa es fundamentalmente el infarto cardíaco, que es la muerte de un sector de tejido del corazón. ¿Es lo mismo que el paro cardíaco? No, el paro es el cese del funcionamiento de todo el corazón. En el infarto una parte del corazón muere y ya no es recuperable. Y la angina, que es el otro término que utilizamos, es la amenaza de muerte de un sector del corazón que se expresa en dolor de pecho. Es cuando la arteria se está por cerrar y nos avisa que está cerrándose, le duele el pecho y nosotros podemos intervenir para abrir esa arteria que se está cerrando y recuperar el tejido a diferencia del infarto en donde ya no lo podemos recuperar. Ok, entonces para diferenciar, el paro cardíaco es letal, es mortal. Así es. El infarto, hay una parte del corazón que... Se muere. Deja de funcionar. No lo recuperamos. No es recuperable. Y deja secuelas. Y la angina es aquel síntoma que te permite recuperar la arteria que está ocasionando la parte de circulación. Que avisa que se está cerrando, la podemos recuperar y luego el tejido comienza a trabajar normalmente. A decir de lo que tuvo el alcalde de Lima, Luis Castañeda Alosio, estaríamos hablando de una angina más que de un infarto. Bueno, yo he leído el comunicado oficial de la municipalidad y dice que él ha tenido infarto. Ahí dice... Pero también a la vez señalan de que se le ha colocado estos dispositivos, que son estos llamados stents, en las arterias para permitir la circulación. Como le decía, de acuerdo al comunicado oficial, dice infarto lo que quiere decir que una parte del corazón tiene que haber muerto. Ahora, le han hecho un procedimiento, han encontrado que una arteria, una de las ramas de la arteria izquierda, está cerrándose o ya estaba cerrada y la han dilatado y le han colocado dos stents. Pero este es su segundo evento. Él ya ha tenido un evento anterior, en la coronaria derecha. Hace cinco años. Donde ya tenía un stent. De manera que él tiene tres stents, o sea, tres cuerpos extraños en su corazón. Es un paciente de riesgo en adelante. Es un paciente de alto riesgo en adelante, porque además él tiene otros factores de riesgo. Él es hipertenso, él tiene gota, es un varón, tiene más de 65 años, sedentario y ahora tiene mucho estrés. Y eso es uno de los principales factores de los cuales vamos a hablar en adelante, doctor, porque quería, para no distraernos o derivarnos únicamente en el caso del alcalde de Lima. Cuando hablamos de problemas cardíacos, ¿cuáles son estos signos de alerta que nos pueden hacer presagiar que estamos ante un paciente que va a tener un mal cardíaco en los próximos días, en las próximas horas? El síntoma es la disnia, o sea, el cansancio fácil ante esfuerzos que normalmente las hacía antes y el dolor de pecho. ¿Dolor de pecho en alguna parte en especial? El dolor en la zona precordial de tipo opresivo. ¿Cuál es la parte precordial? Esta zona donde estoy señalando es la zona precordial de tipo opresivo. No es el tipo hincada que a veces la gente confunde. Claro, porque digamos que a veces nos duele el pecho porque nos llenamos de gases. Así es, ese es un dolor tipo hincada y ese dolor no es. No es hincada. Es un tipo opresivo que dura más de 30 minutos. No es ese que aparece y desaparece, ese no es un dolor cardíaco. Ya, ese es uno de los síntomas. Hay quienes hablan de adormecimiento en una de las extremidades. Esos son los equivalentes a ese dolor. Hay gente que puede no tener ese dolor, pero puede tener un dolor en el hombro izquierdo. O puede tener un dolor en la espalda entre los dos homóplatos. O puede tener un dolor en la quijada, en la mandíbula. Son equivalentes. Ahora, cuando uno tiene esos síntomas hay que acudir de inmediato al médico. Pero, ¿qué pasa cuando ya estamos en medio de la situación? ¿Qué es lo que tienen que hacer las personas que están cercanas a un paciente que está sufriendo en esos momentos un infarto o un paro cardíaco? No se le puede ayudar en la vía pública o en el domicilio. No se lo puede mover, levantar. No, lo que hay que hacer es trasladarlo inmediatamente. Pero llamando a los especialistas. A los especialistas. A un centro no puede ir a una posta médica. Ahí no tienen los medios para ayudarlo. No hay que darle agua, no hay que darle aire y ese tipo de... Lo que hay que ganar es tiempo. Porque, fíjese usted, desde el momento que comienza el dolor, nosotros tenemos solo seis horas para actuar. Si en seis horas no actuamos, ese tejido cardíaco ya murió y ya estamos hablando de infarto. Seis horas. Seis horas nada. Doctor, una pregunta final y le rogaría que sea muy breve porque nos gana el tiempo. ¿Quiénes son los pacientes con riesgo y cómo evitar ser una víctima de precisamente un problema cardíaco? Hay tres factores de riesgo coronario que son los más importantes y otros más. El hipertenso, el diabético, el fumador. Pero además, si tienes más de 65 años, o la mujer en menopausia, o estás con sobrepeso, es decir, una cintura de más de 112 centímetros en el caso del varón, consumes café diario, dos tazas, fumador ya lo hemos dicho, ¿no es cierto? Y sedentario, y además el estrés que tiene el alcalde actual, esos son factores de riesgo que te condicionan a un infarto. Muy bien, muchísimas gracias, doctor Marco Almerich, jefe de cardiología del hospital Alberto Barton del Callebo. Ha estado con nosotros. Gracias a cuidarse, a cuidar el corazón. Ya está con nosotros Nathalie Bertis, que viene cargada con la...